Música Un de lo más abuso que viví yo con el pelo No detalles las cosas, no me van a olvidar Ahora voy a amar el chame, no me decidiste No comprendí un alejón, no si nadie te desdiciste El tiempo que duró nuestro amor No me hiciste feliz, que ni a Dios te deshace lo mejor El tiempo que estés, nunca voy a olvidar Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero enamorir, sobre todas las cosas Música Un de lo más abuso que viví yo con el pelo No detalles las cosas, no me van a olvidar Ahora voy a amar el chame, no me decidiste No comprendí un alejón, no si nadie te desdiciste Música El tiempo que duró nuestro amor No me hiciste feliz, que ni a Dios te deshace lo mejor Pero después no estés, nunca voy a olvidar Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero enamorir, sobre todas las cosas Música 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 Música